¡Hola chicos! ¡Vamos a enseñarles cómo lavarnos las manos! Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien Voy juntando mano y mano, palma y palma a frotar Palma y dedos de una mano, palma y dedos de la otra Palma y palma y los dedos se saludan al pasar Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien Palma y dedos se saludan, giro y giro en el lugar Giro y giro en el pulgar, giro, giro sin parar Froto, froto, dedos, palmas, froto, froto, palmas, dedos Y con abundante agua, chao, jabón, nos vemos luego Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien